Para empezar con una opinión controversial que seguramente hará que algunos de ustedes se destrocen en los comentarios, John Krasinski no hubiera estado tan chévere como Reed Richards en el MCU. Bien, ahora dime por qué no estás de acuerdo en los comentarios. Pero sé rápido porque el episodio de hoy está lleno de opiniones impopulares mientras volvemos al catálogo pre-MCU de Marvel y vemos qué películas vale la pena revisitar y cuáles podemos dejar enterradas. Y hoy, verdaderos creyentes, vamos a echar un vistazo retrospectivo crítico a la película que se considera una secuela mayormente decepcionante, pero que también ha ganado cierto nivel de respeto entre los amantes de los cómics desde su estreno en 2007. Así es amigos, hoy vamos a ver Fantastic Four, The Rise of the Silver Surfer, dirigida por Tim Story y por supuesto protagonizada por un Chris Evans antes de Capitán América, así como Johan Griffith, Jessica Alba, Michael Chiklis y Julian McMahorn. Y aunque algunos de ustedes podrían estar molestos por mi declaración inicial, les aseguro que esta película no tiene nada que ver con esa opinión. ¿O sí? Ay, ya no sé. No, realmente no. Pero como siempre, lo único que importa hoy es si esta película envejeció bien o no después de todos estos años. Y eso, mis bellas criaturas pseudo-nerds, es lo que vamos a descubrir en el episodio de hoy de Marvel Revisitado. Aunque, ¿sabes qué? No tenía ganas de volver a ver esta película. La última vez que la vi, quería hacer como el Doctor Doom y encerrarme en una caja gigante y ser escondido hasta nuevo aviso, pero bueno, puede que haya cambiado de opinión después de verla nuevamente. Cuando comienza la película, entra rápidamente en la trama principal y no pierde tiempo poniéndolos al día con los Fantastic Four. Reed y Sue se van a casar. Y como de costumbre, Reed parece estar más interesado en su investigación que en su relación. Johnny y Ben están más unidos, pero aún mantienen esa rivalidad amistosa que los fanáticos de los cómics esperarían. La película también intercala algunas escenas de establecimiento muy efectivas de una amenaza inminente al planeta Tierra que pronto conoceremos como Silver Surfer. Y también hay algunos indicativos del regreso de Doctor Doom que ahora sabemos sobrevivió al último encuentro con el equipo. Ahora, personalmente creo que esta es una de esas raras ocasiones donde la secuela es mejor que la original, y gran parte de eso se debe a la dinámica del equipo central. Cuando consumo cualquier contenido de los Cuatro Fantásticos, hay algunas cosas que no son negociables que necesito ver incluidas. Una de esas cosas es Reed Richards, quien a pesar de sus buenas intenciones está constantemente poniendo a su superfamilia en el asiento trasero, mientras su amor por el trabajo va en el asiento del copiloto. Pero la otra cosa es ver al resto del equipo actuar como una familia. En la primera película disfruté de los personajes y de la dinámica del equipo en general, pero en esta, cada personaje se siente como una versión naturalmente evolucionada de sí mismo. Y debo admitir que, al menos para mí, funciona. Johnny y Ben se sienten como si hubieran vivido juntos durante años, porque en esta película lo han hecho. Pero, cualquiera que haya tenido un compañero de cuarto por más de un par de años sabe que, aunque a veces se molesten entre sí, inevitablemente se acercarán más y más a esa persona, e incluso podrían preocuparse más por ella que antes. No es solo un molesto cliché de hermano menor escrito para la secuela, es complejo y mezcla lo bueno con lo malo, y eso es genial. Ahora, el día de la boda de Reed y Sue finalmente se acerca, y Reed le ha prometido a Sue que se tomará un descanso del trabajo y se centrará en la boda. Pero todos conocemos a Reed. En realidad es algo bueno que haya mantenido un ojo en el trabajo, porque cuando la amenaza alienígena inminente llega a la Tierra en forma de Silver Surfer, con la voz de Laurence Fishburne, Reed ya está preparado y el equipo entra en acción. Pero, bueno, la boda se arruina, se arruina totalmente y eso es, bueno, eso es triste. Ahora, tengo mucha curiosidad. Para aquellos de ustedes que han visto esta película recientemente, ¿qué piensan de Silver Surfer aquí? Honestamente creo que Tim Story realmente entendió al personaje. Cada elemento, desde su apariencia cromada y fiel al cómic, hasta la voz profunda y monótona de Laurence Fishburne, pasando por la forma en que lo introducen, es simplemente perfecto. ¡Oh, eso es genial! Para aquellos que no lo saben, el Silver Surfer fue presentado por primera vez en Fantastic Four número 48 en el año 1966, y fue creado por la leyenda de los cómics, Jack Kirby. Su verdadero nombre es Noreen Rad, y sí que es radical, radical. No bromeo, podrían hacer exactamente lo mismo hoy en el MCU, y para mí funcionaría igual de bien. El objetivo del Silver Surfer es simple. Está viajando a través del tiempo y el espacio usando su tabla para enviar una señal a Galactus, quien luego localizará y se comerá al planeta y a todos en él para sobrevivir. ¿Pero por qué haría algo así Silver Surfer? Bueno, lo discutiremos luego. La primera mitad de la película es muy entretenida, y no tengo muchas críticas. La escena de la despedida de soltero de Johnny, Reed y Ben, es un poco tonta, pero es lo suficientemente inocente. Me encanta la trama añadida de que las moléculas de Johnny se vuelvan inestables después de encontrarse con Silver Surfer, lo que le hace intercambiar poderes con el equipo cada vez que los toca. Esto no lo explican muy bien, pero en mi opinión no hace falta. Es gracioso y es divertido, y añade una capa al personaje de Johnny, que sería útil más adelante. Así que hasta este punto, básicamente solo he hablado de las cosas que me gustan de esta película. Y la razón de eso es porque la primera mitad, pues no está mal. Es en la segunda mitad de la película donde todos mis comentarios negativos salen a la luz. Verás, la historia de la película no es tan compleja. En su mayoría sigue la fórmula tradicional de las películas de cómics, en las que nuestros héroes necesitan detener un evento que podría acabar con el mundo, mientras las probabilidades están en su contra. Eso está bien. Donde veo que todo esto comienza a desmoronarse, es cuando la película reintroduce a Victor Von Doom, interpretado por Julian McMay. Bueno, vamos a hablar de lo que no funciona. Entonces, Doom está vivo, y ha encontrado una manera de rastrear al Surfer. Simplemente se le acerca y le lanza una vaga idea de una colaboración, en la que los dos trabajarían juntos para apoderarse del mundo. Silver Surfer no está ni siquiera un poco interesado, simplemente le dispara a Doom y se va surfeando. Luego, de alguna forma, no explicada, Doom revierte sus deformidades físicas, simplemente vuelve a ser guapote, pero con sus poderes. ¿No odias eso? O sea, ¿solo quiero saber al menos cómo sucedió? Y ya sé lo que estás pensando. Oye, pero espera, ¿cómo estás bien con que el cambio de poderes de Johnny no se explique, pero cuando es Doom, entonces es inaceptable? Bueno, por favor, escucha. El arco de Johnny en esta película es que está tratando desesperadamente de ser tomado en serio. Esto se prueba con pequeñas cosas como cuando le pide a Reed que lo llame John en lugar de Johnny, en un intento de ser visto como menos infantil. Pero después de conocer a Silver Surfer y obtener la habilidad de intercambiar poderes con sus compañeros de equipo, Reed lo considera un riesgo para el equipo y es puesto de lado por el equipo. Pero hay una escena donde Johnny intenta ir tras el surfer y termina siendo derribado hacia Reed, quien está estirando sus extremidades para salvar una rueda de la fortuna llena de civiles. Y todo culmina en que Johnny casi acaba con todos, incluida su hermana Sue. Esto aliena aún más a Johnny de la familia y por lo tanto añade más profundidad a su personaje y desarrollo, pero con Doom simplemente se vuelve atractivo de nuevo y eso es todo. Nada cambia para él de ninguna forma y el cambio no sirve a la trama tampoco. Es muy molesto y estoy tentado a decir que simplemente no sabían qué hacer con ese personaje. Además, después de recuperar su apariencia normal, simplemente se pasea frente al gobierno y ofrece ayudarlos a salvar al mundo. Y simplemente lo dejan que camine libremente como si no hubiera intentado destruir a toda la maldita ciudad en la última película. Es como si simplemente le estuvieran dando un indulto por sus crímenes porque ya no se ve horrible. ¿Qué es esta mierda? El gobierno obliga a Reed y al equipo a trabajar con Víctor para arrastrar a Surfer y ayudar a derrotarlo después de que descubren que su tabla de surf es la fuente de su poder. Sin embargo, me encanta la escena donde Reed exige que los militares y Víctor le muestren a él y al equipo algo de respeto y enumera todas las razones por las que es mejor que Víctor. Y esto aquí es clásico de Reed Richards, de su personaje. Y Johan Griffith realmente muestra que merece interpretar a ese personaje. Honestamente, creo que el casting es perfecto. Y adivinen qué, el equipo logra capturar a Silver Surfer, pero entonces todo se va al demonio una vez más cuando aprendemos las razones de Surfer para querer destruir al planeta. Entonces Norrin, o el Silver Surfer, le revela a Sue que está arrastrando a través del cosmos y destruyendo planetas porque Galactus, que por cierto no es realmente Galactus en esta película, le hizo un trato de que si el Surfer lo ayudaba a comerse otros planetas, no se comería a su planeta natal, Zendla, y perdonará a su gente. Esta parte no está tan mal, es más bien comprensible, pero luego dice algunas líneas más bien absurdas sobre cómo ahora también quiere salvar a la Tierra, porque Sue le recuerda a su novia de su planeta natal. ¿Qué? Entonces destruyó incontables planetas para salvar a su novia y su gente, pero conoce a una persona en la Tierra que le recuerda a su novia, y entonces rompe su acuerdo con Galactus. Amigo, ¿te das cuenta de que si no logras eliminar a Galactus, acabas de firmar una sentencia de muerte para todo tu maldito planeta solo porque una sexy mujer invisible fue amable contigo? Esto es simplemente genial, ¿no? Bueno, así que con el Surfer ahora bajo cautiverio y los Fantastic Four también detenidos por el gobierno, Doom inevitablemente traiciona al ejército y entonces roba la tabla de Surfer para reclamar el poder supremo. Y en realidad no sé cuál es su plan en este punto, y ¿saben? No creo que los escritores lo supieran tampoco, porque nunca se explica. Pero bueno, el equipo se escapa con Silver Surfer y persigue al Dr. Doom, y ¿sabes lo que eso significa, no? ¡Es hora de la batalla final! Así que recapitulemos, los Cuatro Fantásticos y el Silver Surfer están trabajando juntos para salvar a la Tierra de Galactus, una gigantesca nube espacial que consume planetas para sobrevivir. Las moléculas de Johnny siguen inestables y cada vez que toca a uno de sus compañeros de equipo, intercambia sus poderes con él. Y Doom es inexplicablemente un galán de nuevo, pero de todos modos todavía usa el traje de metal y ahora posee la tabla de Surfer mágica. Ahora, después de fallar en vencer a Victor, Johnny abraza a sus compañeros y toma todos los poderes del equipo, pero al mismo tiempo. Y dime si esto no te encanta. Puede estirarse, puede encenderse en llamas y volar, puede hacerse invisible y usar campos de fuerza y también tiene puños hechos de roca naranja. La lógica de cómo sucede todo esto no tiene mucho sentido, pero, ah bueno, por supuesto que no lo tendría. La lucha de Johnny a lo largo de la película por convertirse en un verdadero héroe y ser tomado en serio, se subraya fuertemente durante todo el film y se recompensa al hacer que Johnny sea el único que puede salvar al mundo. Y eso, me encanta. Johnny derrota a Doom y devuelve al Surfer su tabla y le devuelve los poderes al equipo. El Silver Surfer decide que, si vuela hacia la boca de Galactus, puede implosionarlo desde dentro, bueno, ni modo que desde afuera, así que básicamente se sacrifica para salvar la Tierra. ¿Me gusta este final? Pues no realmente. Tienes que recordar que el Silver Surfer está haciendo todo esto, o sea, sacrificándose para salvar la Tierra solo porque pensó que Sue estaba bien buenota. Y pues sí lo está. Pero amigo, solo la viste tres minutos. Aunque, si podemos pasar por alto todo lo demás en esta película, ¿por qué no agregar esto a la lista? ¿Qué me falta? En conclusión, Fantastic Four Rise of the Silver Surfer es una entrada relativamente inofensiva en el canon de Marvel. Diría que es mejor que películas como Daredevil y Elektra y no tan buena como películas como Blade y The X-Men. Y honestamente, a pesar de los problemas que ocasionó Tobey Maguire, esta película ni siquiera se acerca a Spider-Man 2. Pero como siempre, yo soy solo una parte de esta conversación y quiero saber qué piensan ustedes de esta película. Y sí, también tengo curiosidad por saber cómo va a estar ese nuevo cast de Los Cuatro Fantásticos en el reboot que hará el MCU. ¿Pedro Pascal como Reed Richards? Anota tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme en este episodio. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete a Joblo en Español!